Y para los que no se han portado bien, pues algún juguete caerá, pero también un poquito de carbón o de picón. Por cierto, ¿saben de dónde sale? Bueno, pues nos vamos a estar mal de obispo en Cáceres para descubrirlo y para usarlo donde mejor queda, no en un regalo, hombre, en una mesa camilla. Haciendo lumbre, con el frío que hace apetece, ¿eh? Sí, esta mañana sí. Hoy vamos a hacer picón. Picón. ¿Qué es el picón? El picón se hace con la tarma, a base de quemarla, se deshidrata, digamos. Y hay que cocer la madera ahí en la lumbre. Yo quiero echar una mano. Allí hay un mono, una funda, ¿te la pones? ¿Un mono? Sí. De trabajo, venga, me encantan los monos. Y a echar el tarma. ¿Y eso qué trae su padre, qué es? Eso se llama una horca. ¡Adi! ¡Ostras! Cuidado, que te das para la cara. ¿Cómo consigues que no se haga ceniza? Claro, pues la vas proveyendo de leña, le vas echando la madera, lo de abajo se va quedando a medio quemar, la lumbre se va para arriba. ¿Cómo me ve a mí usted en todo esto? Está muy guapa, está muy bien. No, pero digo no que cómo me ve. Que digo que cómo me ve siendo piconera. No, pero te voy a echar pocas tarmas. Tienes que echar más. Es verdad. Es verdad. Fíjate en lo que se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado al mínimo. Ahora hay que irla amontonando. ¿Y echándole agua? Él le quita la fuerza con el agua. ¿Sí? Y yo la voy barriendo un poquito. Ahí, ahí, venga, agua. Arriba, arriba. ¡Uy, que me temo! ¡Qué hora la evapora! No veo, no veo, no veo. Ahora la mismo. No, no, venga, la abrimos. Va. Va. O sea, que estamos matando ahora mismo ya todo el fuego que hay dentro. Exactamente. Ahora se vuelve a tapar. Aquí tienes que ir intuyendo dónde tienes que barrer, ¿no? Sí, ahí te lo tienes que imaginar. Se le va dando la vuelta para que se enfríe. Y va quedando lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Este proceso es el enfriado, el enfriado del picón, ¿ya? Si está bien cocido... Se tiene que romper bien. Se tiene que romper. ¿Qué diferencia hay entre el carbón y el picón? Pues el picón es pequeñito, de la rama delgada, de la andina. Sí. Y el carbón es de la leña. A ver, te pongo. Aquí está el picón, un par de saquitos, ¿no? ¿Y el precio? El precio es el mismo, cuatro eurillos. ¿Cuatro euros? Toma. A ver si está este hombre aquí. ¿Sí está? ¿Andas para ahí? Sí. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Hay que ver que hay que entrárselo a esta casa, ¿eh? Muy buena. Esperando ya el picón para hacer el brasero. Sí. Echamos un poquito de ceniza del día antes. Vamos echando el picón. ¿Del picón de hoy? Sí. Con las brasas de ayer se prende el nuevo. Sí, 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 sí. Y a la mesa de camilla con las faldillas. ¡Qué a gustito! Vamos allá, a lo caliente. Ahora. Sí, a lo calientito. A ver, España es directo, ¿no? ¿Es lo que falta ya? Hola, venga, a dar a la tele. ¿Cuántas veces he pedido yo una mesa de picón aquí? Una mesa camilla, vamos, para mi programa. A ver si algún día...